Hola muy buenas Como bien sabéis, recientemente subí un vídeo en el que os pedí opinión de qué hacer con todos aquellos productos que me llegan de muestra que han sido utilizados por mí en una sola ocasión generalmente para mostrarlos La decisión es la siguiente Voy a crear una sección en Magic Trick llámese ofertas, oblet, segunda mano y lo vamos a destinar a todos esos productos que son nuevos pero van a tener un coste muy muy bajo es decir, precio de coste más envío es decir, va a tener un solo precio en el que os voy a incorporar el coste del producto a precio mayorista más lo que cuesta enviarlo yo el coste lo puedo valorar porque sé lo que pesa hay algunos que son pesados porque son quizá voluminosos y lo pondremos en subasta es decir, va a tener un precio muy 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 por debajo del mercado y siempre tener presentes que van a venir en su embalaje original y completamente y voy a decir prácticamente no completamente nuevos solo se abren como ya digo una vez porque yo os hago la muestra aquí en un vídeo hoy os haré uno de ellos entonces vamos a crear una sección en la tienda que va a estar destinada a estos productos y en ella ya os explicaré cuáles son los pasos a seguir lo vamos a hacer por puja secreta es decir, aquel que desee comprarlo partiendo del precio de coste que dé el precio que crea conveniente enviando un mail al mail de la tienda info arroba tiendamagictrick.es será secreta y aquel que tenga la puja más alta será quien se quedará con el producto habrá una serie de productos distintos podéis pujar por aquellos que os interese ya os digo que tenéis siempre muy presente que el precio va a estar muy probablemente tres veces por debajo del precio de mercado yo os daré si puedo porque a veces hay productos que a lo mejor no los encuentro os daré el precio de mercado el que se está vendiendo en otras tiendas y el precio por el que sale de aquí por más que nada para que nadie se encuentre en la situación que pujando se vaya mucho más arriba de lo que vale realmente en el mercado sería probablemente injusto porque pudiéndolo comprar en otro lugar siempre tened presente una cosa cuando compráis el precio total será coste envío más vuestra puja si no llega al precio de mercado cuenta que cualquier precio que haya en el mercado como regla general todas las tiendas de magia incluyen gastos de envío es decir siempre tendréis como 6 u 8 euros por encima después al comprar en otro lugar pero prescindimos de eso que ya sabéis que no es la política de Magic Trick por lo tanto sin más ya os digo tener la explicación en la tienda en la sección que crearemos para ello para empezar aquí y ahora os quiero mostrar uno de los productos que encontraréis que como ya digo ha abierto por mí ahora para mostraroslo si os gusta será todo vuestro próximamente en Magic Trick.3 muchas gracias y adelante con el juego el juego a continuación os presento se llama de baraja a teléfono pero igual que es un teléfono puede ser un reloj puede ser cualquier otra cosa la cuestión es que convertirás tu baraja en este caso un reloj de bolsillo y podrás tranquilamente mostrar la carta y comprobar como la baraja se desvanece las variantes son múltiples y tanto puedes convertir como ya he dicho tu baraja en un teléfono o reloj como sencillamente cambiarle el color a tu baraja tenerla roja y pasarla a una baraja azul y siempre siempre mostrando la carta gigante que utilizas para ocultar el secreto este es uno de los productos que encontrarás en la sección de pujas de magic trick.es muchas gracias y hasta el próximo vídeo